Hola, conversamos con Guido Calderón, quien es director de Traffic News y vive y tiene una empresa turística en Monteselva, ahí en Baños de Aguasanta. Guido, ¿cómo están las cosas tras la ilusión del volcán? Estimado Paul, un abrazo y aspirando que regreses acá a Baños de Aguasanta, que es una tierra donde siempre tienes tu casa, que es Monteselva, que te esperamos acá con los brazos abiertos. Como tú sabes y conoces esta zona, mi querido Paul, el volcán tiene 70 kilómetros de diámetro, entonces estamos hablando de un gigante, y este gigante está dividido perfectamente en dos partes, la parte oriental, que es donde está Baños de Aguasanta y donde tenemos el cauce del río Pastaza, que siempre genera mucho, todos los días, mucho viento hacia el lado occidental. Y del otro lado del Tungurahua, la parte occidental, donde hay muchas poblaciones, es para donde el 99% de las cenizas que salen del volcán afecta. Entonces, obviamente, del lado occidental, la cantidad de cenizas que ha caído, las características de esta ceniza, una ceniza pesada, parece limaya de metal, muy, muy, muy pesada, un pequeño balde de cenizas que pesa casi un quintal. Entonces, obviamente, de este lado, la gente que está recibiendo el embate de la ceniza, la afectación es muy, muy grave. Sí, dime, pero ya había actividad volcánica ya antes de esta erupción, se estaba previendo que iba a pasar, ¿no? Se logró vacar a gente, digo. Sí, bueno, tú sabes que el volcán está en erupción, en un proceso erupctivo desde hace 11 años. Sí. Con temporadas de bajas, alzas y épocas en que se mantiene estable. Obviamente, hay temporadas en que la energía sube, al subir la energía, obviamente, viene este desfogue, que es lo que nos interesa a nosotros, que la energía del volcán siempre esté desfogándose. Entonces, este desfogue actualmente es de ceniza y en las noches tú puedes ver los elementos piroplásticos, piroclásticos. Claro. Y el volcán, desde Baños, obviamente, para nosotros el volcán se mantiene y sigue siendo el principal atractivo de nosotros. Nosotros recibimos 1.200.000 turistas al año y somos una población de apenas 12.000 habitantes. Entonces, los miradores del volcán, todas las chivas que llevan, estos transportes turísticos que llevan a la gente a ver el volcán, para nosotros sigue siendo un atractivo y obviamente genera muchos ingresos para la población. Del lado occidental, la realidad es muy diferente. El gobierno ha querido evacuar algunas zonas en la noche, hay poblados que en el día laboran normalmente, pero en la tarde son evacuados a los refugios que el gobierno nacional ha adecuado perfectamente. A diferencia en otras ocasiones, mi querido Paul, en esta ocasión el gobierno, su sistema de alertas tempranas, su sistema de seguridad, su sistema de gestión de riesgos, es excelente en la zona que es afectada por el volcán. Obviamente, a Baños, como principal destino turístico del Ecuador, le preocupa mucho al presidente. Estuvo hace dos días el presidente aquí. Ah, pues miren. La situación dejó dando las instrucciones para que se activen los planes de contingencia que tiene cada institución, cada escuela, cada empresa. Tenemos nuestros planes de contingencia para saber qué hacer en caso de una erupción, que ya lo hicimos. Recuerda que en el 2006 tuvimos una erupción muy fuerte y aquí en la población de Baños, en apenas 18 minutos, evacuamos toda la población, así como a todos los turistas que estaban acá, sin un accidente, sin ningún tipo de catástrofe. Entonces, Baños es una población que está altamente capacitada para evacuar, para reaccionar ante un evento natural. Dime, ¿de alguna manera la erupción del volcán ha afectado, bueno, supongo que ha afectado lo mínimo, imagino, al turismo respectivo, ¿no? Sí, afecta a un tipo de turismo. Afecta al turismo de pronto de los estudiantes, los buses estudiantiles. Entonces, claro, nadie quiere mandar un bus con 40 niños a la ciudad con un problema de este tipo. Pero en cambio, a ese tipo de turismo de aventura, y en especial al turista ecuatoriano, que ya está acostumbrado a estos temas, este turismo aumenta, porque hay mucha gente que viene a ver el volcán en erupción y el volcán no está erupcionando. Entonces, ahora que está erupcionando, es el momento para venir a vivir esta experiencia única en la vida de un ser humano. Bueno, pues nada, Guido, muchas gracias por atendernos y pues nada, ya nos pasaremos alguna vez por Baños de Aguasanta, que todavía me acuerdo que tengo pendiente de lanzarme desde el puente, en Puenting. Sabes, mi estimado Pola, acá te queremos mucho, apreciamos y respetamos mucho tu trabajo e insisto, siempre acá las puestas de Monteselva están abiertas para que tú vengas a descansar, más que hacer reportajes turísticos, a disfrutar de nuestro entorno natural tan bello que tenemos aquí en Baños de Aguasanta en Ecuador. Pues nada, Guido, muchas gracias. 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 Gracias.